Hola, bienvenidos a esta nueva clase de relajación total, vamos a iniciar el mes con todo, vamos a aprender nuevas técnicas y relajarnos para este fin de semana, entonces vamos a iniciar una respiración, esta vez de pie, vamos a cerrar los pies bien pegaditos y vamos a respirar profundo hacia arriba con las costillas llenas de aire, recordemos, entonces respiramos profundo mantengo y exhalo por la boca, abrimos un poquito más los pies y volvemos a respirar profundo mantengo y exhalo, una más y abro un poquito más los pies, inhalo, fuerte y exhalo ok, ahora vamos a buscar una orillita del mar y vamos a buscar bajar suavecito sin flexionar las rodillas y vamos a hacer ligeros rebotes, vamos a traer un poquito el tren inferior por lo que necesitamos calentar bien, ok, y bajo, mantengo, cierro las piernitas y trato de abrazar, puede ser super en las rodillas o por debajo de las rodillas o en los tobillos, bajo las manos, bajo las manos sobre el mar y voy caminando hacia el frente, dejo las manos por debajo de los hombros, ok, y me voy un poquito adelante con los deditos de los pies y bajo, cobro, cobra, veo hacia el frente y subo la cadera, fuerte, fuerte hacia arriba ahora vamos a estirar un pie y vamos a llevarlo hacia el pecho, colocamos el piecito en línea con las manos, ok, estiro el otro pie y subo mantengo respiro y abro vuelvo a bajar ok inhalo y exhalo ahora subo vamos a buscar que los dos pies estén viendo hacia el frente y vamos a hacer como una sentadilla ok vamos a bajar pero en este caso luego vamos ya en una buena posición a subir los talones ok fuertes inhalo exhalo bajo subo respiramos y exhalamos bajamos inhalo exhalo y subo fuerte 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 mantienen fuertes esas piernas bajo subo ok una más vamos inhalo exhalo exhalo y bajo inhalo exhalo y subo vamos fuerte 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 eso es y bajo subo suavecito y vamos a cerrar piernas vamos a mover un poquito esos tobillos subimos un poquito a la frecuencia a la frecuencia cardíaca y ahora vamos a tratar de sentarnos sin colocar las manos ok ya lo hemos practicado puede ser así y mantengo fuerte o bien podemos cruzar las piernas quedamos acá arriba cruzo y bajo ok esta es más sencilla para algunas personas ok entonces es como ir aprendiendo esas cosillas y también estirar realmente es muy bien ahora sí bajo inhalo exhalo una más y vamos a buscar con un pie hacia el cielo sujetar la pantorrilla y estiro estiro cambio de pie estiro y exhalo ahora vamos a sentarnos y vamos a aprender a hacer la flor del alto entonces vamos a iniciar juntando los plantas de los pies y vamos a sujetar los piecitos por debajo y vamos a abrir poquito a poquito ok puedo empezar a mover las rodillas y ahora vamos a presionar fuerte 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 con toda la fuerza hacia abajo exhalo y subo una más vamos a hacer los pequeños rebotes y quedo abajo fuerte 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 y subo vamos la última rebotes y fuerte hacia abajo cada vez llego más hacia abajo y subo ok super bien ahora vamos a buscar aprender la flor del alto pero vamos a hacerlo progresivamente vamos a subir un pie primero en lo que la cadera básicamente lo vamos a acercar lo más que pueda hacia el torso y el otro queda por debajo de la rodilla ok y ahí mantenemos poco a poco si se les bajan pueden ir subiendo y que se quede ahí ok inhalo y exhalo y cambio de pierna entonces si les duele el tobillo y demás entonces vamos a agarrar la pierna por la pantorrilla soltar y cambiar llevamos el otro pie siempre por debajo de la rodilla y empezamos a estirar tal vez estas posiciones que no estamos acostumbrados porque perdemos flexibilidad por estar sentados únicamente una posición entonces vamos a prender y a estirar ok inhalo y exhalo vamos a cambiar una vez más inhalo exhalo recuerden siempre estar con la espalda recta no nos vamos a agorobar y vamos a hacer que poco a poco ese pie llegue hasta arriba ok y ahora vamos a tratar de bajar un poquito el tronco pero con la espalda recta es decir no vamos a bajar así sino con la espalda recta hasta donde se nos permita ok si llego hasta ahí súper bien si puedo llegar al pecho al suelo pues súper bien también pero poco a poco ok inhalo y exhalo por la nariz no se nos olvide y suavecito y cambio de pierna entonces ya por ahí tenemos un poquito más de facilidad colocar el pie ahora mantenemos respiramos exhalamos y vamos hacia el frente con la espalda recta hay un lado más flexible que el otro es que no se preocupen si en el mundo llegan más es súper normal y se siente en la parte debajo de las piernas y en los cuyos ahora vamos a tratar de colocar los dos pies en esta posición si no podemos dejamos un solo un pie ok poco a poco y vamos a colocar el pie que sentimos con mayor flexibilidad primero ok esa va a ser nuestra base luego sacamos este pie de la rodilla y vamos a llevarlo suavemente hacia el otro lado ok y quedamos inhalamos y exhalamos espalda recta si hay un ligero dolor por la flexibilidad normal pero si les duele mucho salgan de la posición lo importante es relajarse y vamos a ir de un lado al otro una más y hacia el otro ahora si se sienten cómodos en esta posición nos quedamos así y si no pueden liberar un pie y sentarse como indios o con un solo piecito ok entonces vamos a aprender una técnica de respiración en la cual vamos a poner la lengua debajo del paladar y respiramos vamos mantenemos y exhalamos en ocho segundos así que vamos contando vamos hasta que comprimimos todo todo y respiramos y exhalamos bueno se fue la clase de hoy espero que les haya gustado un montón y que hayan aprendido y mejorado la flexibilidad nos vemos